A ver, ¿qué dice aquí? Papá. Papá. Yo creo que es el regalo más maravilloso que te puede dar la vida, la enorme satisfacción de la responsabilidad que implica amorosamente guiar la vida de un ser que llegó a través de ti. Es un privilegio, yo tengo el gozo y la fortuna de serlo. Y te puedo decir, Jan, que el día más intenso en mi vida fue el día en que mi hija salió del vientre de su madre, la recibí, abrió sus ojos, hicimos contacto visual. Cuando me preguntan cuál ha sido tu mejor papel en términos actorales, a lo que me remito, y no porque como papá sea actor, es mi mejor papel ha sido el de ser padre. Es el más bello. Te roba el alma y sienes un amor incondicional que no sabes por qué tan instantáneo. Pero me llama la atención que, viendo la palabra papá, de inmediato te vayas a tu paternidad. Claro. ¿Y tu padre? Mi padre, adorado. Mi padre fue, es, porque sigue siéndolo, mi principal y fundamental maestro, tutor, guía. Ya no está en este plano. Sin embargo, hace tres años que se fue, otro maestro, amigo mío, me dijo, no te preocupes, Roberto. Él va a estar aquí, convertido en moléculas, en células, energéticamente hablando. Y es verdad, ha estado mucho más presente en su ausencia, a través de los buenos consejos que supo darme, las buenas guías, las buenas respuestas. Incluso en sus silencios me enseñó muchísimo. Entonces, mi padre está presente en cada una de mis moléculas, de mis poros. A veces lo extraño muchísimo porque cuando tengo alguna duda, digo, ay, papá, ¿dónde estás? Para podértelo preguntar. Pero basta con que me ponga en calma, respire, haga la pregunta, y ahí está la respuesta de mi padre, que me la da directo al corazón. Juan, mamá, mamá, mamá. Mi madre, querida, adorada. Uf, es que yo soy un ser muy privilegiado, Jan. Los padres que me dio la vida a través de los cuales yo nací. Mi madre es un ejemplo de vida. Mi madre, a sus 86 años, es un ser de una bondad, de una calidad humana, de un constantemente estar dispuesta a ayudar bondadosa y generosa y genuinamente a los demás, que de verdad es un ejemplo inconmesurable. Se va a nadar dos o tres veces a la semana, sigue memorizando personajes a sus 86 años, se levanta en las mañanas a levantar hojitas del jardín. Doña Evangelina Martínez, Dios la bendiga y que la guarde muchos años y con salud. Y eso es lo más bello, que a sus 86 años mantiene sus facultades, mantiene su energía, su espíritu de querer constantemente aprender, como si fuera su primero o su último día. Y eso es una gran enseñanza, ¿no? Para cómo vivir la vida. Es un gran ser maravilloso. Tan bonito que hablas de tu madre, habla del amor que te ha dado durante todos estos años. Pero a ver... Infancia. Infancia. Uf, una infancia vasta, plena. Y de muchos mundos, porque tenía yo la infancia que me correspondía vivir, ¿no?, propia de mi edad, con la escuela, con mis amigos, jugar en la calle, hacer mis tareas, tener mis responsabilidades de niño. Y al mismo tiempo, como niño actor, trabajando en un mundo de adultos, trabajando en un mundo de otro tipo de responsabilidades, ¿no? Entonces fue una infancia, pues... ¿Algo te marcó? ¿Para bien o para mal? La infancia misma, yo creo que sí, por supuesto. El hecho de tener que vivir dentro de la ficción y tener responsabilidades que no debía quizá tener a esa edad. Porque había que jugar. Mi padre decía, los niños a la escuela y a jugar. No tienen que hacer otra cosa. Pero yo quería trabajar. No por el trabajo mismo, sino porque quería interpretar personajes. Y seguramente eso me marcó. Prueba de ello es que, bueno, me salió un tumor a los 12 años, ¿no? Es la cicatriz que tienes. Es la cicatriz que tengo en mi mejilla. Que fue un asunto psicosomático de tanta emoción, tanta responsabilidad, tanta presión, tanta tensión, que a los 12 años, como niño, si no lo sabes canalizar adecuadamente, pues el cuerpo lo manifiesta. Y probablemente una cosa lleva a la otra. Adicciones. Adicción. Dicen que, no lo dicen, la adicción viene del latín adixit, lo no dicho. Cuando tú no hablas, no dices las cosas que están en tu corazón, en tu pensamiento, en tu espíritu, caes en una adicción. Porque adixit, no dices. Tienes que hablar cómo te sientes, si te sientes mal, si te sientes solo, si te sientes triste, si te sientes abandonado, si te sientes no querido. Cuando no lo dices, buscas remedios, buscas salidas que te hacen sentir mejor, que en ese momento quizá no es lo mejor, pero te hacen sentir mejor. Te hacen sentir... Hacen que no sientas el dolor, hacen que no sientas el miedo, hacen que no sientas las dudas. Esas son las adicciones. Claro. Entonces tienes que hablar de lo que sientes, tienes que hablar de lo que te pasa. Con un profesional, con un papá, con una mamá, con un amigo, saber que no estás solo. Eso es bien importante. Y pedir ayuda, porque todos podemos salir adelante si sabemos humildemente pedir la ayuda profesional, amistosa, amorosa, de quien te puede dar la mano y ayudar a salir adelante. Solos no podemos. Solos no estamos en el mundo y necesitamos saber pedir la ayuda para estar bien. Y entonces poder decir lo que no nos hace estar bien. ¡Guau! Qué buena explicación. Me encantó, ¿eh? Querido. Baita, mi niña hermosa. Baita es un nombre de origen sánscrito. Para quienes no sepan, es el nombre de mi hija. Vanessa, la mamá y yo encontramos este nombre un día antes de que naciera. Tenemos otros nombres para mi hija, pero un día antes de que naciera lo encontramos en un libro de definiciones de origen sánscrito. Y me encantó, nos encantó lo que significa. Tiene dos acepciones. Ok. La morada de Dios y lo que se descubre todos los días en el amanecer dorado. ¡Guau! Nos pareció bellísimo. Dijimos así. Ese es el nombre de mi hija. Y hoy por hoy mi hija es para mí la morada de Dios porque veo el amor en sus ojos todos los días porque me hace creer en la importancia de este amor incondicional que hablábamos hace rato con los papás, con las mamás. Y al mismo tiempo es lo que descubro todos los días en el amanecer dorado. Cuando yo despierto y sé que tengo algo que me motiva, alguien por quien levantarme, por quien voltear a ver el sol y que sale el sol ya que estamos aquí. Y digo, ¡Uf! ¡Vaita! Es lo que se descubre todos los días en el amanecer dorado. Es mi razón de vida. Querido, no me canso de decir que además de gran actor es un ser humano espectacular. Gracias por estos momentos y por estas palabras. Yo también, Roberto. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.